Los nominados a los Premios Artero 2019 a Mejor Peluquero Nacional son Dissousa Dissousa, peluquero canino desde 2015. Inaugura su propia peluquería y academia en 2018. Conocido por sus trabajos en stripping, comerciales, caras y expresiones. Ha impartido seminarios y clases de perfeccionamiento por toda España. 2017, Medalla de Oro Stripping Open Class en el Campeonato de España. Medalla de Plata Spaniels Open Class en el Campeonato de España en Valladolid. 2018, Grumeval Valencia. Medalla de Plata Spaniels Open Class. Medalla de Plata Top Grooming Portugal. Medalla de Oro Stripping Open y Reserva de Best in Show Porto. Medalla de Plata Spaniels Open Class Milan Groom. Medalla de Oro Spaniels Open Class Deutsch Groomer Alemania. Medalla de Oro Stripping Champion Class en Grumeval. Artero Grooming Slam. Medalla de Oro Categoría Sponsor Team. Y Medalla de Plata en Spaniels Open. Medalla de Plata. Medalla de Oro Categoría Inscrcial 어색. Gracias.